Gracias, doctora. Cuando usted te guste. Buenas noches. Muy agradecida de poder acompañarnos esta noche. Y bueno, pues vamos a continuar con el ciclo de exposiciones y capacitaciones que se está llevando, ¿no? A ver, me permite. ¿Está bien? ¿Está compartiendo? ¿Sí? Sí, doctora. Ay, perdóname otra vez. Disculpe. Ya. ¿Sí? Sí, doctora. Se ve su presentación. Muy bien. Entonces, bueno, esta noche vamos a hablar de las secuelas y rehabilitación post-COVID. Sabemos que el COVID, pues, es una enfermedad multisistémica que afecta a varios órganos y genera lesiones a largo plazo, a corto plazo también. Bien. Para lo cual, pues, vamos a recordar un poco, previamente hablar de las mismas secuelas y de la rehabilitación. Vamos a recordar un poco de cómo inicia. Sé que es algo que han estado viendo recientemente, así que lo vamos a hacer de manera resumida. Vamos a ver un poco de la evolución de la enfermedad. Primero, sabemos, pues, que hay una infección en el día 1, el cuadro clínico que se presenta más o menos entre el día 8 al día 14. Este cuadro clínico puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo, dependiendo, pues, de características propias del paciente y dependiendo también de la carga viral y de características propias del SARS-CoV-2, ¿no? Posterior a esto, y esto es lo más importante que quiero que de repente dentro de la exposición que quede, es que hay un síndrome post-viral que es muy diferente a la secuela post-viral. El síndrome post-COVID o también llamado post-viral o long-COVID o COVID prolongado, en realidad, no lo llaman de diferentes maneras, pero el síndrome post-COVID es un periodo posterior al cuadro clínico agudo. En este síndrome post-COVID lo que se caracteriza es la sintomatología. Va a continuar presentando la clínica de un cuadro agudo sin que el virus esté activo. Ya el virus está inactivo, el tratamiento, digamos, que funcionó, pero la sintomatología y los daños van a persistir en el síndrome post-COVID sin que haya virus, sin que estas sean secuelas. ¿Por qué? Porque todo lo que se presenta en el síndrome post-COVID, muchos factores todavía van a poder ser reversibles, a diferencia, claro, de las secuelas. Posterior al síndrome post-COVID, recién se presentan las secuelas y las secuelas, pues, son daños más severos, algunos reversibles y algunos no. Pero la mayoría de los daños que se presentan en el síndrome post-COVID todavía van a poder ser reversibles. Ahora, ¿por qué se presenta el síndrome post-COVID? El síndrome post-COVID se presenta por, básicamente, pues, por la presencia de las células inflamatorias que van a continuar, por así decirlo, reorganizándose, ¿no? Un ejemplo de un post-COVID, de un síndrome post-COVID, puede ser posterior a una infección digestiva viral, ¿no? Antes de una infección digestiva viral hay un periodo de tratamiento, pero después de la infección digestiva, pues, todavía hay malestar, hay aumento de gases, hay cierta irritabilidad en las células digestivas. Eso no significa que el virus esté presente. Es un post, ese es un síndrome, es un ejemplo de un síndrome post-Viral, ¿no? En el cual, pues, comemos una dieta blanda, hidratación, etcétera. Es parte de un post-Viral. Lógicamente, este post-Viral, en el caso del COVID, pues, va a ser mucho, va a depender mucho del cuadro que haya tenido. Un cuadro clínico leve tendrá un post-Viral de 10 días, 15 días. Un cuadro clínico moderado tendrá más tiempo de post-Viral y así un cuadro clínico severo va a tener un cuadro post-Viral mucho mayor, a veces hasta 3 o 4 meses. Entonces, cuando un paciente viene, indica que todavía tiene disnea, que es reciente, ¿no? Reciente a la alta, tiene amialgias, puede tener un poco de sensación febril, es parte del síndrome post-Viral. Ahora, hablando de la secuela, las secuelas normalmente se presentan a partir del cuarto o sexto mes, según los estudios recientes, ¿no? Entonces, posteriormente a ello sí vamos a poder ver una secuela. Ahora, es importante esto mencionarlo porque la rehabilitación en sí puede trabajar muy bien desde el síndrome post-Viral. Y si se trabaja de manera precoz, pues, ahí sí podemos evitar de repente la aparición de algunas secuelas, ¿no? Cuanto más precoz sea el manejo, se ha visto que los daños y la lesión, las lesiones posteriores van a ser menores, ¿no? Es decir, que va a tener un mejor pronóstico. Dicho esto, pues, ahora sí vamos a poder comprender un poco más de cuándo se trabaja en post-COVID y cuándo se trabaja en secuela post-COVID. Hablando un poco de la progresión de la enfermedad y de la gravedad principalmente, ¿no? Entonces, hemos visto que hay cuadros leves que solo requieren manejo en domicilio, principalmente afecta al aparato respiratorio, es cierto. Verán cuadros moderados que van a requerir algún soporte de oxígeno, de repente hospitalización. Pero de repente también van a tener que estar en hospitalización, no solamente por un soporte de oxígeno, ¿no? Son pacientes que muchas veces tienen patologías que las anteceden, ¿no? Como hipertensión, diabetes. Entonces, necesitarán de repente alguna compensación, anticoagulación y otros factores, otros criterios que determinará el médico tratante que van a, los cuales van a ser que este paciente requiera hospitalización. Ahora, si esta evolución, pues, va a ser progresiva, algunos se van a complicar, necesitarán un manejo oxigenatorio mayor, un soporte oxigenatorio mucho mayor, un soporte hemodinámico de mayor complejidad, para lo cual, pues, van a estar en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, esto por una neumonía severa, por trombosis, por un síndrome de distrés respiratorio agudo, un edema pulmonar no cardiogénico, pueden evolucionar a sepsis o a un shock séptico, ¿no? Entonces, esta es la progresión de la gravedad que va a tener el SARS-CoV-2, ¿no? Ahora, si bien es cierto, sí, la mayoría de casos van a ser leves, ¿no? El 80% de los casos son casos leves, un 14% son casos graves y, pues, solo un 6% son casos muy graves. Sin embargo, todos, sean leve, moderado o severo, van a tener, como les expliqué, un periodo post-COVID. Un periodo post-COVID leve, un moderado o un periodo post-COVID mucho mayor. Y, pues, todos, en algunos estudios se ha visto que, pues, todos pueden presentar secuelas. Estas secuelas leves, es cierto, secuelas de repente no discapacitantes o secuelas que no interfieran mucho con sus actividades de la vida diaria, pero todos tienen predisposición a tener secuelas, ¿no? Y más aún si tienen factores concomitantes. Ahora, si bien es cierto, al principio, la infección, al principio, perdón, de esta epidemia, ¿no? De esta pandemia, se decía que era una enfermedad netamente respiratoria. Actualmente ya sabemos que es una enfermedad multisistémica. ¿Y por qué multisistémica? Porque afecta a muchos órganos, no hace daño a muchos órganos. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué? ¿Por qué afecta a tantos órganos? Entonces, se han determinado cuatro principales mecanismos. El primero es porque hay un efecto citotóxico directo. ¿Qué significa? Recordemos que este virus tiene una proteína, la proteína S, ¿no? Cuyo receptor principal es el AC2 o el ECA, ¿no? AC2 o ECA, que está en varias estructuras. Entonces, puede haber un efecto citotóxico directo en un receptor directo en un órgano, no específico. Ese es el principal mecanismo por citotoxicidad directa. Ahora, también puede afectar el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Por qué? Porque recordemos que los receptores AC2, pues, se encuentran en este sistema, ¿no? Normalmente regulan este sistema. Es por eso que los pacientes hipertensos, pues, tienen sus medicamentos y ECA, ¿no? Los inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿qué va a pasar? Al desregular el sistema renina angiotensina aldosterona, por un efecto de los receptores AC2, va a generar vasoconstricción y va a disminuir la permeabilidad vascular. Para lo cual, pues, va a alterar más aún los daños, o bueno, si es que hay un paciente hipertenso, pues, va a alterar más el manejo de esta patología y va a ser de difícil manejo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que va a dañar el sistema, parte del sistema cardiovascular. Por otro lado, va a seguir dañando el sistema cardiovascular porque también afecta a las células cardíacas. Los miocitos son células que tienen receptores AC2. Entonces, nuevamente, ¿no? En ese entender, por una citotoxicidad directa, va a dañar también los miocitos, dañando el sistema cardiovascular. Donde también hay bastantes receptores AC2 es en las células endoteliales, ¿no? En los vasos. ¿Qué ocasiona este nivel? Va a disminuir la fibrinólisis y va a aumentar la producción de fibrina. Por ende, va a generar trombos, ¿no? Entonces, a este nivel lo que va a generar es principalmente trombos. Y, por último, pues, está la desregulación de la respuesta inmune, ¿no? Acá, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperinflamación, ¿no? Es el llamado síndrome de la liberación de citoquinas. Que principalmente, y bueno, que principalmente, pues, se refiere a la interleucina 6, ¿no? Esa es la principal citocina que se va a liberar. De hecho, la interleucina 6 está, en los últimos estudios también, determinando cuál va a ser el pronóstico de la patología, ¿no? Cuál va a ser el pronóstico en cuidados intensivos, ¿no? A mayor cantidad de interleucina 6, pues, es peor el pronóstico, ¿no? Bueno, ahora que hemos entendido que es una enfermedad multisistémica que va a afectar a muchos órganos, ¿no? Entonces, entenderemos también que va a tener bastantes secuelas o bastantes daños en varios órganos, ¿no? Afectaba en su fase aguda a varios órganos. Entonces, es de prever que también varios órganos tengan que recuperarse. Ahora, sí, sí, principalmente, sí se sabe, pues, que a nivel pulmonar va a generar principalmente los daños en mayor porcentaje. También está el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, puede producir una encefalitis posviral, ictus. A nivel sensorial, por citotoxicidad directa, ¿no? Anosmia, ageusia. A nivel hepático, lo mismo, por citotoxicidad directa. A nivel renal, bueno, acá no está, pero también a nivel pancreático. Se ha visto que afecta a células pancreáticas e incluso hay pacientes que no tenían diabetes antes y posterior a la patología van a presentar diabetes por lesión pancreática en el aparato motor y en el sistema circulatorio, como hemos visto. Al tener una afección en varios órganos, como hemos visto, pues, va a necesitar, cuantos más órganos haya afectado, va a necesitar un periodo de manejo y de seguimiento mucho mayor. Últimamente, pues, entonces, se han hecho bastantes estudios acerca de lo que es el síndrome post-COVID, acerca de las consecuencias, no solo del síndrome post-COVID inmediato, también de las consecuencias a largo plazo que van a tener los pacientes post-COVID, también acerca de las, bueno, de los daños que va a tener el sistema respiratorio y de los daños no respiratorios, ¿no? Porque va a haber secuelas también que, como hemos visto, no son respiratorias. Entonces, en base a todo ello, al manejo del síndrome post-COVID, a las secuelas a largo plazo, a las respiratorias y a las secuelas no respiratorias, es que se han elaborado las guías, ¿no? Bueno, refiriéndose a los principales daños. Los principales daños, hablando del aparato respiratorio, pues, es la fibrosis pulmonar. No, la fibrosis pulmonar, básicamente, bueno, se va a caracterizar por un cuadro restrictivo. No va a haber una disminución de los parámetros funcionales pulmonares, disminución del parámetro del volumen residual, de la dilución del monóxido de carbono, principalmente, en la fibrosis pulmonar, que es la principal secuela pulmonar. Y, pues, clínicamente, todos estos daños que podemos ver en la imagen y estos daños también funcionales, se van a ver traducidos en una disnia y poca resistencia al esfuerzo. No solo al tema de la respiración, sino también poca resistencia al esfuerzo. Otro daño, el sistema cardiovascular, el más frecuente también, según todos estos estudios mencionados, es en el sistema cardiovascular la cardiomiocitis y la miocarditis. La mayoría de los estudios, si bien es cierto, se han centrado en complicaciones cardíacas agudas, ¿no? Pero la expresión de los receptores AC-12 en miocitos y en las células endoteliales coronarias y en el músculo liso arterial hacen suponer la posibilidad de secuelas a largo plazo. Ahora, a nivel muscular, pues, es bien conocido que la estancia en UCI, ¿no? Y más aún el aparato, lo del uso del ventilador mecánico, va a generar trastornos de debilidad adquirida en UCI, ¿no? Acá se encuentran las miopatías, las polineuropatías propias del paciente de UCI, ¿no? Esto no se ve solamente en los pacientes post-COVID, se ve en cualquier paciente que haya estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, pero es uno de los hallazgos frecuentes en dichos estudios, ¿no? Como secuelas a largo plazo. También, en el caso, haya sido un caso moderado o leve, pues, también se ve el síndrome de desacondicionamiento, alteraciones en la mecánica diafragmática, porque recordemos que el diafragma también es un músculo. Entonces, cuando hablamos de miopatías, también hablamos de miopatías a nivel diafragmático. Otro daño muy frecuente, según estos estudios, pues, son las neuropatías, ¿no? Y dentro de las neuropatías, la neuropatía axonal y el síndrome de inmovilización, las secuelas neurológicas pueden ser, en realidad, pueden ser secuelas neurológicas centrales o periféricas. En el caso de las periféricas, las más frecuentes siempre van a ser neuropatías axonales. Y, nuevamente, mencionar que esto no se ve solamente en pacientes post-COVID, sino muchas veces en pacientes post-UCI. También es frecuente. Bien, entonces, esa es una de las principales complicaciones neurológicas. Sin embargo, también vemos que hay otras secuelas, ¿no? Hay pocos estudios que analizan las secuelas neurológicas a largo plazo, pero por la similitud de este coronavirus, ¿no? El virus SARS-CoV-2 a otros coronavirus que lo han antecedido como el virus SARS-CoV-1 o al mismo MERS del 2003, entonces hay bastante similitud con estos virus. es de suponer que si sigue una progresión como el de sus predecesores, va a tener, pues, una patología o una evolución similar a nivel neurológico, ¿no? Va a presentar secuelas neurológicas. Y, bueno, hay otros daños que también van a ser, se van a presentar, pero más que todos estos daños ya son por el tema del tratamiento, ¿no? Son propios de la intubación. Está la disfaje y la fonía post-extubación. No nos olvidemos que en el caso de que hayan sido pacientes que hayan requerido ventilación o hayan requerido intubación, van a ser pacientes que probablemente van a tener una parálisis de cuerda bucal, lesión del nervio laringeo recurrente, o por algún procedimiento van a poder tener estenosis subglótica, que también requiere un manejo por foniatría, ¿no? Entonces, es una pauta importante que evaluar también en un control o simplemente, pues, la valoración de un paciente. Y no nos olvidemos que todo como pilar siempre tiene que estar también en la salud mental, ¿no? Son pacientes que van a poder tener problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión. Incluso hasta los pacientes que han podido tener cuadros leves, el mismo hecho de estar aislado genera cierta alteración o cierta alteración, pues, a nivel mental, ¿no? Y más aún se han estado en la unidad de cuidados intensivos y han pasado un periodo o una patología solos, ¿no? Sin ninguna compañía. Entonces, hablando de las secuelas pulmonares, ¿no? ¿Cuál es la principal secuela en la función pulmonar a lo largo del tiempo? Es, pues, hablar de secuelas pulmonares es muy fácil, ¿no? Hablar de fibrosis pulmonar también. Hablamos, sí, va a tener secuela, va a tener una secuela. Pero, ¿qué secuela? ¿Qué tipo de secuela? Hay que ser un poco, digamos, en ese tema más específicos, ¿no? Se han hecho bastantes estudios, pero la mayoría de los estudios no tienen un tiempo de seguimiento muy largo. La mayoría tiene entre 6 a lo mucho 8 meses de seguimiento. Este es un estudio que habla del impacto del COVID-19 en la función pulmonar, ¿no? Y le hace un seguimiento. En este estudio se hacen evaluaciones y pruebas funcionales al alta y posteriormente a los 6 meses. Normalmente, al alta, lo que se ve es que va a haber alteraciones en la función pulmonar en bastantes estudios. Va a haber alteraciones, en bastantes estudios funcionales, va a haber alteraciones imaginológicas. También va a haber una alteración en la plestimografía y en el DELCO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o en el test de difusión del monóxido de carbono? Bueno, posterior a ello, se ha determinado que a los 6 meses bastantes de los parámetros funcionales han mejorado. Sin embargo, lo que va a persistir, lo que sí va a persistir a los 6 meses es una plestimografía alterada y un DELCO alterado. ¿Qué significa? Que la amplexación a nivel pulmonar y el manejo de volúmenes respiratorios va a estar alterado, así como el test de difusión. Esa es la principal secuela pulmonar que se va a presentar después de los 6 meses, según los estudios, pues, hasta ahora presentados, ¿no? Las dos complicaciones o los dos daños a largo plazo con respecto a la función pulmonar van a ser eso. El manejo de volúmenes y alteración en la difusión del monóxido de carbono. Bien, entonces, hablando de lo que son, pues, las pruebas de función pulmonar, para que recordemos un poco, ¿no? Las pruebas de difusión de función pulmonar, pues, tenemos el DELCO, ¿no?, que va a medir la capacidad de difusión. Tenemos la plestimografía, que mide principalmente los volúmenes pulmonares, ¿no? Y también está, pues, el test de distanciamiento de los 6 minutos, que es una prueba funcional un poco más completa. Sin embargo, el mejor test de seguimiento, según estos estudios, se determina, o que las mejores pruebas funcionales de seguimiento son el DELCO y la plestimografía. Sí, hay otras pruebas, ¿no? Están las tomografías, los análisis de gases arteriales, que también se pueden realizar a lo largo del tiempo, ¿no?, para hacer un seguimiento. Sin embargo, estos son los dos mejores. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, a los 6 meses, podemos ver alteraciones en la tomografía, pero no necesariamente significa que la función esté alterada. Esta es una prueba imaginológica, pero a los 6 meses se ha visto en estos estudios que hay una disociación clínico-radiológica, ¿no? La clínica puede indicar que ha mejorado bastante la saturación de oxígeno, ha mejorado la tolerancia al esfuerzo, sin embargo, las imágenes no han cambiado. Entonces, el examen de seguimiento siempre tiene que ser un examen de seguimiento funcional, no un seguimiento imaginológico. Por otro lado, la gasometría, pues sí, también nos indica algunos parámetros, pero de todas maneras, nuevamente, el mejor examen para seguimiento es el DELCO y la plestimografía. Ahora, hablando de las secuelas musculoesqueléticas, que es otra de las secuelas más frecuentes que se presentan en estos pacientes, está principalmente la disminución de las fibras tipo 1, ¿no? Y las cadenas pesadas de miocina. Posterior a ello, también, ¿qué van a presentar? Pues, recordemos que son pacientes, algunos, que han estado en periodos prolongados, ¿no? De hospitalización, han estado en periodos prolongados de inmovilización. Entonces, van a perder la masa magra. Va a haber una hipotrofia e incluso atrofia, ¿no? Muscular. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Acá ha perdido toda la musculatura del tríceps sural, ¿no? Tríceps sural y los tibiales. Ya no hay tibial anterior, ya no hay tríceps sural. Y, lógicamente, si pierde la masa magra, pues, también se va a perder la fuerza muscular. ¿Qué más se pierde? También se pierde la capilaridad muscular. Si no hay capilaridad muscular, también baja la oxigenación muscular y la fuerza muscular, ¿no? Y, bueno, regresando un poco, perdón. Van a disminuir las fibras tipo 1. Recordemos que las fibras tipo 1 son las fibras posturales, ¿no? Básicamente de los músculos posturales. Entonces, se alteran los músculos posturales, la fuerza en los músculos posturales. Es por eso que estos pacientes van a presentar mialgias o dificultades para retomar el posicionamiento de manera pronta, ¿no? Porque los principales músculos que se van a alterar también son los posturales. Luego, va a haber una alteración en el metabolismo muscular. No va a disminuir básicamente la capacidad oxidativa de las enzimas. Van a disminuir las reservas de glucógeno, fosfocreatina y ATP por la misma atrofia también. Y, pues, muchas veces puede haber, en periodos prolongados, también se puede objetivar rigidez articular, ¿no? Y dentro de las secuelas musculoesqueléticas no nos olvidamos del dolor nocicetivo. En este caso, un dolor nocicetivo. Pero si fuera en el tema neurológico, puede presentarse dolores neurológicos o conocidos también como dolores talámicos. Los dolores neurológicos son diferentes a los dolores nocicetivos o comunes. Entonces, requieren un manejo con neuromoduladores, además. Y, bueno, todo ello, toda esta descompensación musculoesquelética, pues, lógicamente, en el paciente le va a generar un agotamiento y disminución de resistencia a la larga, ¿no? Y más aún para generar sus actividades de vida diaria. Vamos a recordar un poco, entonces, de las características de las fibras musculares que hablábamos. Solo para que más o menos quede claro, ¿no? Las fibras tipo, en realidad, todos los músculos van a tener las tres fibras. Tenemos fibras tipo 1, fibras 2A y fibras 2X. Sin embargo, dependiendo del músculo y dependiendo de qué actividad realiza el músculo, pues, cada músculo va a tener más fibras de cierto tipo. En el caso que hablábamos de las fibras tipo 1, son unas fibras poco fatigables. Por eso es que son las fibras de los músculos posturales, ¿bien? Estas fibras tienen una gran cantidad de mitocondrias, son ricas en capilares y, pues, generan ATP de degradación lenta. ¿Qué quiere decir? Es que van a acumular más ATP y, como ven, esta línea, perdón, como ven, esta línea, entonces, esta línea indica qué tan rápida es la contracción. Va a generar una contracción lenta. Después tenemos a los músculos de contracción moderadamente rápida, que tienen más que todo, bueno, también van a tener fibras que tienen también, perdón, una cantidad regular de capilares. Sin embargo, estas van a generar un ATP de liberación un poco más rápido que los previos. Estas son las conocidas fibras tipo 1, son las conocidas fibras rojas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen bastante irrigación, bastante capilaridad. Sí, como dije, las van a encontrar en músculos posturales. Las fibras tipo 2 o de contracción moderadamente rápida son las que van a encontrar en músculos grandes, como el cuadriceps, ¿no? El tríceps ural, glúteo, isquiotibiales, en estos grupos musculares. Y las fibras 2X o 2B, pues, van a generar ya también una contracción muy rápida. Pero así como se contrae muy rápidamente, ven la contracción, esta es rápida, es intensa, pero también es corta, es más corta, es rápidamente fatigable. Esta, a diferencia de las otras, se genera bajo un metabolismo o bajo un ciclo aneróbico, ¿no? Genera un ATP, pero de característica aneróbica y es rica en glucógeno, ¿no? ¿Dónde encontramos las fibras 2B? Básicamente en el bíceps, tríceps, perdón, el bíceps, brachial, ¿no? El tríceps brachial también. En músculos, en músculos un poco más pequeños, pero muy activos, ¿bien? Entonces, como mencioné, las 3 fibras van a estar en la musculatura de diferentes partes. Sin embargo, va a haber siempre mayor predisposición de un tipo de fibra muscular. Incluso en el diafragma. En el diafragma también tenemos fibras tipo 1 y fibras tipo 2. No olvidemos que el diafragma también es un músculo. Bien, esas son las fibras tipo 1, las que principalmente se van a degenerar. Las fibras que no son fatigables, justo las que nos dan resistencia, ¿no? Esas son las que se van a perder durante un periodo largo de inmovilización. Y por la hipoxia misma, ¿no? Por la hipoxia también se van a degradar, se van a perder su fortaleza las fibras tipo 1. Ahora sí, mencionando un poco de la fisiopatología, mencionando un poco también de fisiología, pues ya podemos entrar a lo que realmente es un programa de rehabilitación integral post-COVID. ¿Por qué se le llama integral? Pues porque no nos hay que basar de repente en lo que es la rehabilitación física o en lo que es la rehabilitación motora. Es un programa integral porque tiene en parte lo que es nutrición, terapia ocupacional y porque ve muchas otras características propias del paciente como la independencia y qué tan funcional es, ¿no? Van a ver que es completo. ¿Y a quiénes está dirigido? Pues está dirigido, si bien es cierto, su nombre lo decía post-COVID, pero como hemos explicado, se puede trabajar desde el síndrome post-COVID. O sea, se refiere a que ya podemos trabajar de una manera precoz. Cuando el cuadro clínico o la fase aguda ya ha pasado, ya podemos trabajar el síndrome post-COVID, perdón, el programa de rehabilitación post-COVID. Cuando hablamos del programa de rehabilitación integral, nos referimos a que es guiado y manejado por el médico especialista en rehabilitación, ¿no? Él es el que dirige el equipo, pero en su equipo ¿quiénes están? En mi equipo pues está el terapista físico, el terapista respiratorio, un rehabilitador de voz, el terapista ocupacional si es que lo necesita, un nutricionista y un psicólogo, ¿no? Eso es lo ideal. Lógicamente pues algunos sistemas de salud no lo completan o de repente en algunas instituciones pues tampoco se tenga el equipo completo, pero lo ideal es ello, ¿no? Y por eso se los tengo que presentar. Un manejo completo porque va a depender pues de lo que requiere el paciente. Al paciente hay que manejarlo de manera integral. Hay muchos estudios acerca de los beneficios de la rehabilitación, ¿no? De los beneficios de la rehabilitación respiratoria, de los beneficios de la rehabilitación, de la rehabilitación dirigida, musculoesquelética, neurológica, ¿no? Principalmente pues estos efectos van a mejorar la sensación de disnia, van a mejorar la capacidad cognitiva y van a mejorar en general el sistema musculoesquelético. Hay varios estudios y guías que se han hecho recientemente asociados al COVID, ¿no? Hay estudios pues a nivel de Latinoamérica, Europa, pero el pilar o la base de estos estudios es muy similar. Si bien es cierto, cada sociedad incluso va a haber probablemente la sociedad de médicos rehabilitadores boliviana también tiene su guía. Entonces, las guías son muy similares. Lo que varía mucho es la prescripción del tiempo, la intensidad, qué tan continuo va a ser la terapia, pero las bases son similares. Sin embargo, también pues hay que tener en cuenta que las guías se tienen que adaptar a la población y al paciente, ¿no? Cada paciente es independiente y las poblaciones también son independientes y bueno, también los equipos o la cantidad de... Los equipos o la cantidad de pacientes que tengan pues es diferente, ¿no? Entonces, cada guía se va a adaptar al tipo de paciente y si son bastantes pacientes pues también se hacen guías de manera grupal, ¿bien? Entonces, eso va a depender de la población y de la institución donde se haga el programa de rehabilitación. ¿En qué se va a hacer el programa de rehabilitación? Bien, para iniciar un programa de rehabilitación tiene que haber una evaluación general previamente. La evaluación general la va a hacer pues el médico rehabilitador en el cual se hace una evaluación general, ¿no? Como siempre hemos hecho una evaluación, una anamnesis, ¿no? Una evaluación completa, sistemática. Y aparte de eso, ¿qué más? Bien, debemos que evaluar el nivel de conciencia porque es diferente trabajar con un paciente que está consciente en hospitalización a hacer rehabilitación a un paciente que está en UCI, sedado, ¿no? Entonces, en el nivel de conciencia preferimos trabajar con pacientes que están por encima de un Glasgow 13 y en caso de que estén en sedoanalgesia que tienen que manejar un rango de más 2 y menos 2 en la escala de RAS. Si es la primera vez que escuchen la escala de RAS, la escala de RAS es una escala que se utiliza para la sedoanalgesia. Puede ser en pacientes que están hospitalizados en UCI como también pacientes que van a someterse a alguna cirugía. No es una escala que la utiliza anestesiología o se utiliza en UCI también con respecto a la sedoanalgesia. Bien, ahora, otra característica que no puede pasar desapercibida y que tiene que ser evaluada antes de ingresar a un programa de rehabilitación es evaluar la fuerza muscular y los rangos articulares. También hay que evaluar el rendimiento muscular respiratorio, ¿no? Si el músculo, si el diafragma y los músculos respiratorios excéntricos han perdido el tono muscular y qué tanto, ¿no? Eso se puede valorar desde unidad de cuidados intensivos en hospitalización o de manera ambulatoria. Hay que valorar los parámetros ventilatorios, ¿para qué? Para ver, en el caso de que todavía esté con ventilador mecánico, pues valorando los parámetros ventilatorios nosotros vamos a poder ayudar a un destete previo, ¿no? De ventilación mecánica. Vamos a poder hacer que deje pronto el ventilador. Y así como que, pues también podemos evaluar los previos al destete del oxígeno, ¿no? Si es un paciente que a pesar de estar de alta todavía sigue requiriendo oxígeno suplementario, pues valorando estos parámetros vamos a poder determinar cómo vamos a realizar el destete del oxígeno o el destete del ventilador mecánico. En el caso del ventilador mecánico hay otros criterios más. Ventilación mecánica es un capítulo amplio. Hay que determinar si es ventilación mecánica invasiva o no invasiva o bajo qué modo ventilatorio esté. Pero para todo ello hay que valorar los parámetros. Y así ayuda al paciente, pues, a que deje pronto, si tiene criterios, a que deje pronto el ventilador mecánico, ¿no? No nos olvidemos de evaluar, como dije, va a tener también algunas lesiones. Siempre evaluemos la voz y la dilución. Y, pues, otros criterios según el médico tratante o el médico rehabilitador en ese momento. Habrá criterios individuales, ¿no? Que siempre se tienen que anteponer también. Para prescribir el nivel, la intensidad y la frecuencia y también los tipos de terapia, tenemos que determinar cuatro principales cosas. ¿Por qué? Porque estos cuatro puntos nos van a ayudar a hacerle un seguimiento. ¿Qué seguimiento, no? Y tiene que ser un, ¿qué seguimiento? Un seguimiento, pues, cuantitativo y un seguimiento no empírico, ¿no? Sino un seguimiento, pues, bien dirigido. Determinamos normalmente la frecuencia cardíaca máxima. También determinamos cuál es su escala de Borg, la escala de adisnia de Borg que le corresponde a cada paciente. Esto con la ayuda del paciente se le va a educar al paciente para que él nos indique cuál es su escala de Borg para la adisnia, ¿no? Cuando hacemos siempre de preferencia un test de ABD, ¿qué significan los test de ABD? Son test de independencias en las actividades de la vida diaria, ¿no? Es diferente trabajar con un paciente que es independiente para todas sus actividades que un paciente que depende de un cuidador para todas sus actividades. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima la vamos a hacer con una fórmula sencilla que les voy a indicar ahora. El test de tolerancia al ejercicio es uno de los test más completos y más sencillos que nos van a servir tanto para prescribir qué tan intensa va a ser la terapia, cuál va a ser la frecuencia y cuál va a ser el tipo de terapia. Y además que es bien completo y fácil de realizar porque no necesita muchos aparatos, no necesita mucha inversión. Básicamente, pues, es un lugar amplio, tener un pulsoxímetro, tener un personal capacitado, un tensiómetro, ¿no? Y, bueno, y el conocimiento adecuado. Si es que no se contara para el test de ABD, si es que no se contara con un test, lo que se puede hacer es lo siguiente. Preguntar al paciente si puede hacer cuatro actividades de vida diaria de manera independiente. Señor, usted para comer necesita ayuda. ¿Usted come solo? ¿Le dan comida o come con un poco de ayuda? ¿Se viste solo? ¿Lo visten con ayuda? ¿O no se puede vestir? Y higiene. ¿Usted va al baño solo? ¿Se baña solo? ¿Necesita ayuda? Y movilización. ¿Usted necesita que lo lleven de la habitación a la cocina? ¿Va solo? ¿Va al baño? El traslado. Son cuatro cosas, ¿bien? Higiene, traslados, vestido y alimentación. Si es que no pudieran, si es que no tuvieran un test, ¿no? Y la escala de disnea que la vamos a ver ahora. Entonces, determinando estos cuatro parámetros, vamos a poder ver qué tan intensa va a ser la terapia y vamos a poder controlar también cuál ha sido la evolución para tener, pues, criterios establecidos de qué tan favorable o si la evolución, pues, ha sido estacionaria al término de nuestros ciclos de terapia. Hablando de la frecuencia cardíaca máxima, para calcular esta frecuencia cardíaca, pues, vamos a recordar un poco de fisiología. Recordemos la fórmula de 220, ¿no? Para determinar la frecuencia cardíaca máxima, restamos 220 menos la edad. Con eso vamos a tener el 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, con la cual vamos a trabajar. Porque recordemos que nuestras terapias tienen que ser seguras, es decir, que no podemos, pues, poner al paciente con un 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Tienen que ser seguras, tienen que ser progresivas, ir avanzando, pero también tienen que funcionar, ¿no? Tienen que ser funcionales. Es decir, que de nada me sirve no darle ningún esfuerzo al paciente porque no va a evolucionar. Tienen que tener cierto grado de esfuerzo. Entonces, esas tres características, ¿no? Tienen que ser seguras, tienen que ser progresivas y tienen que ser funcionales. Tienen que funcionar. Bien, vamos a comenzar con una... Normalmente comenzamos con una frecuencia cardíaca máxima del 65%. Entonces, como ven, 65% es nuestra frecuencia cardíaca máxima segura. Está todavía dentro del parámetro seguro. Posteriormente, podemos ascender hasta el 75%, pero esto es progresivo, ¿no? Dependiendo de qué tanto vaya resistiendo el paciente dentro de terapia y terapia. Entonces, podemos ascender hasta 75% de la frecuencia cardíaca máxima, que es nuestra zona aeróbica. Hasta ahí recomendamos llevar la frecuencia cardíaca máxima del paciente. No excedernos porque estas son zonas anaeróbicas y zonas ya de riesgo. Y más aún, pues, si es un paciente que ha tenido una patología cardiorrespiratoria aguda, como en el caso del COVID-19, ¿no? Otra cosa importante que se tiene que valorar es la escala modificada de BORC, ¿no? Esto lo vamos a hacer con ayuda del paciente. Normalmente, pues, como ven, este es un cuadro en el cual se va a valorar desde la sensación de no disnea, no hay ninguna dificultad respiratoria, a una disnea muy severa. Entonces, el paciente nos tiene que indicar, se le indica al paciente, no es similar a una escala EVA, ¿no? A una escala análoga del dolor. De 0 a 10, ¿qué tan agitado se siente usted? Al principio, el paciente no lo va a reconocer. Se le tiene que entrenar para que el paciente pueda saber ello y poco a poco, pues, él lo va a dominar. Porque, de hecho, como se le va a hacer un periodo de seguimiento, él lo va a aprender. Y es importante la educación también en estos pacientes. No desde sin disnea hasta una disnea muy severa, como les dije. Normalmente trabajamos las terapias entre una escala de Borg de 3 a 6. Entre 3 a 6, ¿no? Y entre 3 a 6, más o menos, si calculamos, estamos trabajando. Y si se hace una similitud con la frecuencia cardíaca de entre 65 y 70%. Cuando el paciente ya sobrepasa los 7 de Borg, ya podemos asumir incluso, e incluso también lo podemos comparar, ¿no? Estamos trabajando probablemente con una frecuencia cardíaca del 75% ya. Normalmente la escala de Borg la tenemos que evaluar al inicio, a la mitad y al final de la terapia. Otra evaluación importante y muy completa, como les mencionaba, es la prueba de 6 minutos, ¿no? El test de caminata de los 6 minutos. Que probablemente, pues, ya lo han visto en cardiología. Es muy completo, es sencillo, es fácil de aplicar y es muy funcional, ¿no? Para hacer un seguimiento y también para determinar un pronóstico en rehabilitación cardiorespiratoria. De hecho, el test de caminata de los 6 minutos, pues, se hace para otras patologías cardíacas también, no necesariamente respiratorias, ¿no? Porque evalúa el sistema cardiorespiratorio en general. Acá vamos a tener parámetros, se miden parámetros como es la escala de Borg, como es la saturación de oxígeno y el oxígeno suplementario que requiere, la frecuencia cardíaca, la distancia que va a recurrir, la si hay fatiga de miembros inferiores mientras se realiza el test y el número de paradas. Lo que se requiere, pues, es un lugar amplio, como les dije, un pulsoxímetro, un tensiómetro, personal capacitado, de repente algunas sillas, porque el paciente puede y es frecuente que tenga paradas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el número de paradas que va a tener. ¿Por qué? Porque se cansa fácilmente, si va a tener calambres o debilidad muscular, se va a sentar. Entonces, normalmente, bueno, acá en la imagen no lo presenta, pero normalmente tiene por lo menos 4 o 6 sillas para que el paciente se pueda sentar. Y si el paciente está con oxígeno, igual, va con el oxígeno, va con el oxígeno suplementario, si es que se requiere hacer el test de caminata con el oxígeno, ¿no? Esto para valorar la intensidad de las terapias que vamos, que se van a indicar. Y bueno, es importante también que esto sí que lo conozcan, que es en los criterios del inicio para la fisioterapia, ¿no? Porque no todos tienen los criterios y a veces también, pues, se manda rehabilitación sin tener algunos criterios. Bien, entonces, los principales criterios respiratorios, hay criterios respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y otros. Pero los principales criterios respiratorios que se tienen que tomar en cuenta son, uno, el FIO2, ¿no? La fracción inspiratoria de oxígeno. Tiene que ser menor al 60%, ¿no? En el caso de unidad de cuidados intensivos. Y en el caso de que sea hospitalario, ¿no? O ambulatorio, pero en hospitalario, por lo menos que sea menor a 40%. ¿Qué quiere decir un FIO menor a 60% o menor a 40%, ¿no? Hablamos que el FIO2, el FIO2 ambiental, pues, es 21%, ¿no? Pero el FIO2 de un 60%, ahí estamos hablando que más o menos, si es a bajo flujo, está utilizando entre 7 a 8 litros por minuto. Y si está bajo un sistema de alto flujo, está más o menos a entre 10 y 14 litros por minuto, ¿no? Entonces, ese es un FIO60. Entonces, el paciente para comenzar un programa de fisioterapia o de rehabilitación, tiene que estar por debajo, si está en UCI, por debajo de 60% y si está en hospitalización, por debajo de 40%. Es decir, que en UCI tiene que estar, bueno, en realidad, pues, de preferencia menos de 60% en general, tiene que estar, si está en un sistema ventilatorio de bajo flujo, de menos de 7 a 8 litros, y si es de alto flujo, de menos de 14, de 10 a 14 litros. Menos a eso. Ahora, la saturación de oxígeno tiene que ser por encima del 90%, así sea con apoyo de oxígeno suplementario, salvo el caso de que sean pacientes o que viven a, bueno, altura por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En este caso, se ha hecho una modificación y es 88%. Pacientes por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, puede comenzar el programa con una saturación por encima de 88. Bueno, otros parámetros, pues, que la frecuencia respiratoria en UCI esté en menos a 40 por minuto y en hospitalización menos de 30, que el PID, que es una presión, bueno, es un procedimiento que, un procedimiento mecánico, pues, ¿no?, que evita las atelectasias, eso se evalúa básicamente en ventilación mecánica, que esté por encima, por debajo de 10 centímetros de agua. Bien, lo ideal es entre 5 y 10, pero si está debajo de 10, ya se puede trabajar, ¿no? Esta fuerza o este procedimiento de ventilación evita, pues, que haya colapso y que haya atelectasias, ¿no?, que la vía esté permeable. Los criterios cardiovasculares, pues, los conocidos, ¿no?, hay que manejar la presión arterial sistólica, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, y, pues, tiene que haber una ausencia de cardiopatía descompensada. Normalmente, en el caso de la frecuencia cardíaca, acá, pues, indica que, dentro de los criterios, que son mayor a 40 latidos por minuto y menor a 120. Yo lo que les recomiendo, pese a que la guía sí lo indica así, la recomendación es que comience por encima de los 50 latidos por minuto y por debajo de los 110 latidos por minuto. En el caso cardíaco, no hay que irnos a los extremos, por lo menos en el caso de la frecuencia cardíaca. Los criterios neurológicos, como ya lo habíamos mencionado, hay que ver la escala de RAS por más 2 o menos 2, ¿no?, que nos va a indicar más o menos un paciente que está bajo una sedación ligera, ¿no?, o un glasgo por encima de 13. La presión intracraniana tiene que estar debajo de 20, tiene que haber ausencia de neuropatías descompensadas y otros criterios, pues, eso ya según la valoración, ¿no? Tengan en cuenta que el programa de rehabilitación es independiente para cada paciente. Ahora, el programa se podrá hacer tanto en cuidados intensivos, tanto en hospitalización, podrá ser un paciente también que va a venir a realizar las terapias al departamento de rehabilitación, o porque no, no hay pacientes que no tienen esta viabilidad de poder venir o viven en zonas muy alejadas, etcétera, que no tienen la disposición, o el departamento de repente no tiene tanto personal como para hacer rehabilitación a todos, entonces se puede hacer programas por telerehabilitación, ¿no?, dirigidos por telerehabilitación. Sea cual fuera el caso, pues, se maneja un programa. Vamos a comenzar con los protocolos de rehabilitación respiratoria. Bueno, como mencionamos, pues, va a ser diferente un protocolo en cuidados intensivos. En cuidados intensivos tenemos que tener en cuenta si hay ventilación mecánica o ventilación mecánica y qué modo de ventilación. En el tema de ventilación mecánica, bueno, a largo, solamente como unas pinceladas para que lo entiendan. En el tema de ventilación mecánica hay modos ventilatorios. Aparte de que puede ser una ventilación mecánica invasiva o no invasiva, hay modos ventilatorios dependiendo del ciclaje. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que hay modos en los cuales el ventilador mecánico va a ser todo el ciclo respiratorio, de todo el ciclo, desde una inspiración hasta una expiración. Hay modos ventilatorios en los cuales el aparato ventilador, ¿no?, el ventilador mecánico solamente va a ser parte del ciclo respiratorio y parte del ciclo respiratorio la va a ser el paciente, es decir, para un apoyo. Y hay ciclos, o perdón, hay modos ventilatorios en los cuales el paciente va a ser todo el ciclo, pero siempre con un apoyo de la máquina, ¿no? Va a haber un soporte, son apoyos de soporte, ¿no? Como el CPAP, ¿no?, presión que pone una presión positiva al final de la inspiración, ¿no? Al final de la inspiración. Entonces, son, ya son modos de soporte. Entonces, básicamente son esos tres modos ventilatorios. Hay otros, esos son los principales, pero como para que me entiendan, ¿no? Hay ciclos completos, hay ciclos parciales en los que el paciente colabora, ¿no? Y hay ciclos en los cuales el paciente hace todo el ciclo, incluso está despierto, ¿no? Está despierto, pero siempre necesita una ayuda. Bien. Entonces, en cuidados intensivos, pues, se va a manejar teniendo en cuenta ello, ¿no? Y como dije, nosotros podemos estimular la musculatura respiratoria desde cuidados intensivos, ¿para qué? Para ayudar al paciente, pues, a que deje el ventilador. Lógicamente, primero tiene que ganar fuerza muscular respiratoria, tanto del diafragma como de los intercostales, ¿no? Que son su musculatura respiratoria. Y en el caso, pues, de hospitalización y ambulatorio, sí se sigue un programa diseñado para ello, con los parámetros que hemos mencionado previamente. Para nuestro protocolo son, se basa en cinco fundamentos, se basa en cinco fundamentos que siempre se van a trabajar. Uno es el calentamiento muscular, ¿no? Entonces, el calentamiento o la estimulación muscular del diafragma y los intercostales, que son nuestros músculos respiratorios. Luego tenemos la aclaración de secreciones, maniobras de aclaración de secreción, ¿no? Tenemos las maniobras, perdón, de reclutamiento, tenemos viradores externos para poder eliminar secreciones. Tenemos aspiraciones, ¿no? En el caso de que, pues, sean pacientes que no puedan colaborar o que estén bajo una pseudoenergésia profunda, tenemos que trabajar por lo menos lo que son aspiraciones y lo que es drenaje postural, ¿no? Y en el caso de que sea un paciente consciente, entonces hay que estimular la tos. Y más que estimular la tos, efectivizar la tos para que pueda, pues, eliminar las secreciones. Otro parámetro, otra pauta que se maneja en protocolos de rehabilitación respiratoria es el control neuromuscular de la respiración, ¿no? Hay que estimular el control neuromuscular nuevamente. El control neuromuscular de los músculos intercostales y del diafragma. Patronizar la respiración en pacientes conscientes nuevamente tienen que regresar y adaptar su patrón respiratorio. Eso se entrena y, pues, va mejorando la ventilación y los volúmenes respiratorios. Por otro lado, está la utilización del espirómetro de incentivo, ¿no? Esto para evitar atelectasias, ¿no? Que este aparatito probablemente, si lo han visto, siempre lo han visto en sus rotaciones, ¿no? Siempre se usa los pacientes posquirúrgicos, posquirúrgicos posterior a una cirugía cardiovascular, toráxica, lo han visto en hospitalización con este aparatito. Y, pues, no olviden, y esto porque va a haber acá, pues, probablemente futuros cirujanos, no olviden que una de las complicaciones posquirúrgicas son las atelectasias. Entonces, el espirómetro de incentivo siempre les va a ayudar como manera de rehabilitación, rehabilitación posquirúrgica, ¿no? Para evitar las atelectasias, ¿bien? Entonces, esto no solamente es un tema de COVID, sino que es un tema que siempre se tiene que realizar, ¿bien? También mejora los volúmenes y va a evitar las atelectasias. En el caso de que no contaran con esto, si alguna vez me lo han preguntado, algunos pacientes no lo pueden adquirir, a veces no hay, sí se puede utilizar globos de regular resistencias. Si es que alguna vez les han indicado, algún familiar de ustedes lo ha querido hacer, sí podría ayudar, ¿no? Para evitar el colapso alveolar. Y siempre también nos soportamos de los mucolíticos, y los broncodilatadores, ¿no? La N-acetilcisteína, salbutamol, que van a poder ayudarnos a recuperar la función respiratoria, ¿no? Siempre controlando los parámetros que hemos mencionado, el FIO2, frecuencia respiratoria, nuestro PIP, ¿no? El modo de determinar nuestro modo ventilatorio y el estado de conciencia. ¿Cuáles son los principales efectos que va a haber? Bien, va a mejorar el transporte de odos a nivel de la membrana alveolocapilar, ¿no? Lógicamente va a mejorar la difusión, va a mejorar la cinética diafragmática, ¿no? Es decir, que va a mejorar la fuerza muscular y la forma muscular del diafragma, porque con la ventilación mecánica o sin el ventilador mecánico, el diafragma se puede fatigar, va a perder su forma y su fuerza. Entonces, baja la cinética, baja la cantidad, disminuye la cantidad del volumen a nivel pulmonar. Ganando esta fuerza nuevamente en el diafragma, van a ganar los volúmenes. Incluso la forma del diafragma, que tiene una forma cupular, ¿no? De copa, se va perdiendo. Entonces, con la terapia va regresando su forma, la forma del diafragma, y va a impulsar para ganar más volúmenes, ¿no? Va a disminuir la rehabilitación respiratoria del broncoespasmo, va a haber una mayor oxigenación de los alveolos hipoventilados, va a recuperar parte del daño estructural. ¿Y a qué me refiero con parte del daño estructural? A veces todo el daño estructural, o a veces no el daño estructural, ¿no? Como había mencionado antes, podemos ver que hay daño estructural, pero no necesariamente que la función esté alterada. El daño estructural ha podido quedar ahí, pero la función se va a compensar. Siempre hay mecanismos compensatorios. Entonces, mediante un mecanismo compensatorio, pues nuevamente la función pulmonar va a regresar o va a mejorar bastante, disminuyendo así la disnea, y por ende, pues, mejorando la calidad de vida del paciente y tolerancia a esfuerzos, ¿no? Ahora hablando del protocolo de rehabilitación física. El protocolo de rehabilitación física, los protocolos de rehabilitación física, básicamente se basan en, o bueno, tienen cuatro partes. Está la parte del calentamiento, está la parte de los ejercicios aeróbicos, la parte de los ejercicios de resistencia y siempre la relajación. Pero, ojo, que como mencioné al inicio, cada protocolo es independiente porque todos los pacientes son diferentes, ¿no? Siempre, si se puede, pues, completamos las cuatro partes de un programa de rehabilitación física. Pero, si digamos, hay un paciente que ya llega a una escala de 4 o 6, solo con sentarse, entonces no creo que en este paciente logremos hacer los 10 minutos de resistencia, ¿no? Entonces, hay que valorar también el grado funcional que tiene el paciente. Normalmente, para completar esto, pues, comenzamos con ejercicios de flexo-extensión, movimientos de los rangos articulares. Este protocolo puede ser llevado de manera activa, pasiva o activo-asistida. ¿Qué significa activa? Cuando el fisioterapeuta o el médico también, ¿no? Porque ustedes también hacen movilizaciones activas al hacer una evaluación muscular o una evaluación de rangos articulares. Cuando un tercero, pues, va a movilizar el miembro o el rango articular. Esa es una, perdón, pasiva. Cuando lo hace otro. Es activa, como acá, cuando lo hace el mismo paciente. Y es activo-asistida. De preferencia, siempre hacemos eso cuando el paciente hace una parte, pero de repente no completa un movimiento, no completa un rango articular o no completa un ejercicio y se le ayuda, ¿no? Ese es un activo-asistida. Entonces, comenzamos siempre con un calentamiento. Luego trabajamos la parte aeróbica, que de hecho, a veces, dentro de esta parte aeróbica, también trabajamos el programa de rehabilitación respiratoria, porque a veces, pues, no se les puede hacer los dos programas o no se les puede independizar. Y se trata de hacer un programa un poco completo en el cual incluye, ahí adentro del programa de rehabilitación física, el programa de rehabilitación cardiorespiratoria, ¿no? En el cual trabajamos con una bicicleta argométrica, un tapiz rodante, y la intensidad se va a ir incrementando, ¿no? También pueden ser caminatas en terreno plano y luego desniveles, ¿no? Los que ya conocen el tapiz rodante en los gimnasios o tienen uno, saben que tiene tres niveles o a veces más, ¿no? Que el tapiz rodante normalmente va ascendiendo y según eso va ascendiendo la frecuencia cardíaca, va ascendiendo, pues, la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, la intensidad también lo vamos a determinar de esa manera, ¿no? Los ejercicios de resistencia que van a aumentar la masa muscular, los ejercicios de resistencia son los que van a aumentar y le van a devolver la masa muscular al paciente. Bien, si bien es cierto, esto va a mejorar el sistema respiratorio, ¿no? Los aeróbicos van a mejorar la producción de ATP, ¿no? Pero los que le van a regresar la fuerza y la forma a los músculos son los ejercicios de resistencia. Podemos utilizar ejercicios funcionales, básicamente con los terabandos, bandas elásticas, se pueden utilizar algo de pesas, pero de preferencia, pues, entre medio kilo y un kilo. No podemos ascender de frente a un, a pesas o resistencias altas. Hay pacientes que, a pesar de que, digamos, que ellos dicen que están listos, ¿no? Que pueden utilizar resistencias altas, pero recordemos que si es que comenzamos con resistencias altas, podemos generar una lesión articular, ¿no? Porque las articulaciones también han perdido fuerza, ¿no? Los tendones, ligamentos se han desacondicionado. Entonces, si uno comienza con una resistencia alta, puede generar daño articular. Trabajamos siempre con ejercicios funcionales con resistencias mínimas para mejorar el tono, el trofismo y, bueno, principalmente el tono y el trofismo y la circulación muscular. Y, por último, pues, los ejercicios de relajación, ¿no? Que siempre van a ir respiración y relajación para que no haya dolores musculares o incomodidades posterior al ciclo de terapia. Y siempre, nuevamente, nuestros parámetros, Escala de BORD, individual o grupal, saturación de oxígeno, frecuencia, etcétera. Ahora, como mencionaba, en el caso de los pacientes que están hospitalizados, ¿no? O que no están recuperándose de manera pronta y simplemente, como les dije, basta que se sienten y ya llegan a un BORD de 4-6, ¿no es cierto? Han visto esos pacientes, familiares, amigos, que basta con sentarse y ya se agitan. Basta con pararse y ya se agitan y empiezan a desaturar. Entonces, en estos pacientes, pues, lógicamente no se va a hacer un programa de estos completo que es para pacientes, digamos, muy estables y que están yendo de manera, de que están avanzando de manera rápida, ¿no? En estos pacientes tendremos un poco más de paciencia y vamos a trabajar nuestra pirámide. Normalmente, en estos pacientes, para trabajar esta pirámide vamos a recordar un poco del desarrollo psicomotor de un niño porque se trabaja de la misma manera con un paciente que ha estado inmovilizado bastante tiempo. Vamos a nuevamente reeducar el sistema psicomotor que normalmente es céfalo-caudal, ¿no? Como el sistema neuromuscular, céfalo-caudal, de cabeza a pies. Entonces, un niño que hace normalmente, a los dos meses levanta la cabeza, a los seis se sienta, a los diez, a doce se para y posteriormente camina. Entonces, al paciente que está inmovilizado durante un mes, pues, no lo van a hacer parar de buenas a primeras, ¿no? Eso no es bueno ni para la parte articular, ni muscular, ni cardiorespiratoria. Normalmente, buscamos una evolución psicomotora. Igual, primero, posicionamiento e intervención en cama, ¿no? El manejo es en cama, rangos articulares, movilizaciones en cama. Una vez que tenga una postura adecuada, trabajamos lo que es sedestación, como un niño, ¿no? A los seis meses, sedestación y decúbito, decúbito y sedestación. Luego, sedestación y bipedestación, como un niño de doce meses. Y finalmente, la deambulación. Porque así vamos a trabajar también la maduración cráneo-caudal neurológica y de esta manera va a tener una mejor evolución. De hecho, este entrenamiento se trabaja también en los pacientes neurológicos y resulta muy bien. Ahora, bueno, mencionarle nada más que también hay algunos procedimientos médicos especializados que se pueden realizar en pacientes post-COVID, ¿no? O pacientes incluso COVID, ¿no? Se pueden hacer desgatillamientos musculares, se pueden hacer bloqueos si hay dolores neuropáticos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer también es hacer uso de los equipos biomédicos, ¿no? De láser, ultrasonido, electroterapia, ¿no? Básicamente para aliviar el dolor, mejorar el trofismo muscular si no basta solamente con la parte quinésica, estimulación muscular y también ayuda con los trastornos neurológicos, ¿no? Entonces, sí, se puede utilizar, sí, pero no en todos los pacientes, ¿no? Estos son procedimientos especializados y equipos especializados que se van a usar en pacientes seleccionados o con trastornos específicos. ¿Cuáles son los efectos de la rehabilitación física? Pues, como estábamos mencionando, va a haber algunas mejorías estructurales y metabólicas, ¿no? Principalmente en los ejercicios de resistencia va a aumentar la masa magra, la masa muscular y por ende la fuerza. También va a mejorar la capilaridad, no va a haber mayor irrigación en el músculo, va a mejorar las reservas de glucógeno, fosfocreatina y ATP. El ejercicio aeróbico, por otro lado, va a mejorar la circulación y la disnia también, o sea, va a ayudar con el, con la rehabilitación respiratoria también, va a aumentar la cantidad de mitocondrias y ATP. También se ha visto que va a tener efectos sobre el control de la hipertensión y la diabetes, incluso puede bajar entre 6 y 10 milímetros de mercurio la presión arterial, va a disminuir el estrés y ansiedad lógicamente y por ende, pues, va a haber una mejoría clínica del paciente y habiendo una mejoría clínica, pues, una mejoría en sus actividades de vida diaria y en la calidad de vida del paciente. También tenemos, bueno, estos son otros programas, estos son los principales, el programa de rehabilitación física y respiratoria, yo me imagino que son los principales que a ustedes también, pues, les interesa, pero sin embargo, es bueno que conozcan otros programas adicionales, que son el programa de rehabilitación neurológica, se ha visto, pues, que también el SARS-CoV-2 genera una afectación neurológica, ¿no? Como dije, puede generar encefalitis, ictus, ¿no? Entonces, en caso de que hay una afectación neurológica, la rehabilitación neurológica tiene un periodo de ventana de seis meses, es decir, que cuando hay una hemorragia intracraniana, una accidente cerebrovascular y genera alguna secuela, una hemiplejía, una parálisis, una disartria, el periodo de rehabilitación, si es antes de los seis meses, tiene mejor evolución, porque la neuroplasticidad en esos seis meses es mucho mejor, tiene un auge o una elevación muy rápida, en cambio, después de los seis meses, sí puede haber mejorías, pero ya hay una meseta, es decir, que no gana mucho, después de los seis meses, sí puede ganar algo, pero el mejor porcentaje de avance es antes de los seis meses, seis meses, entonces, si el paciente ya pasó el cuadro agudo y muchas características nos permiten trabajar con el paciente, hay que comenzar la rehabilitación neurológica lo más antes posible para evitar secuelas, ¿no? Entonces, podemos trabajar desde hospitalización, en el seguro social, bueno, tenemos hospitales donde están en salud, donde se está trabajando con realidad virtual para ayudar a los pacientes con vértigos centrales, ¿no? Movilización, hay técnicas de rehabilitación neurológica, ¿no? Entonces, básicamente la técnica es muy diferente para cada paciente, rehabilitación neurológica o neurorehabilitación es un tema muy amplio, ¿no? Pero a largo, ¿no? Como para darle también unas pinceladas, cuanto más pronto se trabaje la rehabilitación neurológica, el resultado va a ser mucho mejor y vamos a evitar secuelas, que es lo que buscamos, ¿no? Darle calidad de herida y evitar complicaciones en nuestros pacientes. También otros tipos de rehabilitación específicas, podemos hacer la rehabilitación sensorial, ¿no? En el caso de anosmia, ¿no? ¿Qué es lo que indicamos? Normalmente, les indicamos corticoides nasales, vitaminas, el retinol, cuya función es reepitalizar la mucosa nasal, ¿no? Y reeducación multisensorial, ¿no? Es importante también la rehabilitación sensorial, entonces, ¿no? Va a haber un daño en el epitelio nasal, es por ello, pues, un daño directo, una citotoxicidad directa, es por ello que va a haber alteración a nivel, pues, de la percepción olfativa, ¿no? La rehabilitación foniátrica, lo que mencionábamos, no olvidemos eso también, porque son pacientes que van a tener probablemente parálisis de cuerdas bucales, lesión del nervio laringeo recurrente, ¿no? Se hace una videolaringoscopía y se determina la lesión si es que fuera necesario, ¿no? Y vas a necesitar un manejo por foniatría, tanto para la voz como para la dilución. Y, bueno, lo voy a acelerar un poquito en la última parte porque creo que me estaba pasando de la hora, pues, siempre recordarles, ¿no? Que el buen médico va a tratar la enfermedad, pero el gran médico es el que va a tratar al paciente que tiene la enfermedad, ¿no? No solo a la enfermedad, porque cada paciente es complejo y hay que tratar al paciente de manera integral, ¿no? No olvidarnos del paciente de repente, pues, posteriormente o solo enfocarnos a la patología, ¿bien? Esto lo dijo, pues, William Oshler, que no nos olvidemos que es el padre de la medicina actual, ¿no? Y para cualquier duda, etcétera, pues, está mi correo y siempre voy a estar disponible, pues, para apoyarlos en lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su exposición. Realmente nos ha colaborado mucho y esperamos que los estudiantes hayan podido saber gran parte de los conocimientos que ha transmitido. Queremos hacer algunas preguntas que nos han enviado los estudiantes. La primera sería, ¿cuánto tiempo demora un paciente en conseguir su rehabilitación posterior al alta de más de 15 días de estar postrado en sedación permanente? Bien. Cada paciente es independiente. O sea, en este caso del paciente la pregunta es solamente basada en el tiempo. como vuelvo a indicar, hay otras características, ¿no? El paciente tenía comorbilidades, la edad, esto aclarando, normalmente se ha visto que el pronóstico o los periodos de rehabilitación o la demora en una rehabilitación completa es más amplia en los pacientes, uno, de sexo masculino, dos, adultos mayores por encima de los 60 años que tengan hipertensión o diabetes, ¿no? O cualquier otro tema concomitante, ¿no? Y también que otros daños estructurales haya podido tener en el periodo, ¿no? O solamente ha sido respiratorio o también ha podido tener otro tipo de lesión. Entonces, esa pregunta es, sí, no, un poco, todavía no muy específica, debería ser un poco más específica para poder guiar el tiempo, pero siempre hay que tener en cuenta otros daños estructurales también para determinar pues el tiempo y el pronóstico. Bueno, otra pregunta que hacen es, ¿es verdad que los pacientes COVID positivo de UTI con síntomas graves deben iniciar su protocolo de rehabilitación lo antes posible? Ya, los pacientes, sí, en UCI ya pueden comenzar los, ya pueden comenzar rehabilitación. Ahora, si están, han tenido síntomas respiratorios graves, claro, también pueden comenzar rehabilitación, pero basándonos en los criterios, ¿no? Hemos visto en la exposición que hay unos criterios que se tienen que manejar, incluso criterios ventilatorios, o sea, criterios en unidad de terapia intensiva, no vamos a ver nosotros unos criterios del ventilador mecánico, ¿no? Del modo ventilatorio, entonces, guiándonos en esos criterios y viendo en qué grado de seduanalgesia esté, se puede comenzar, es cierto, es cierto, ya se puede comenzar la rehabilitación desde la unidad de terapia intensiva, ¿no? Lógicamente, si está en unidad de un cuadro severo y ya manejado el cuadro agudo, como dije, el virus ya puede que ya no tenga la infección viral en ese momento, que, perdón, que ya no tenga carga viral, que ya ha pasado la fase aguda, pero todavía requiere soporte ventilatorio, entonces, hay que ayudarlo y hay que ayudarlo pronto para que pueda salir desde este, entonces, sí es cierto, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que refiere, ¿qué tipo de estímulos son más favorables para la rehabilitación de un paciente no consciente conectado a ventilación mecánica invasiva? Trabajamos ahí lo que es, uno, en la parte no respiratoria primero, porque la parte respiratoria también la vamos a ver, es lo que son movilizaciones pasivas, pero, ojo, antes de hacer las movilizaciones pasivas, hay que fijarnos la gasometría, el lactato sérico y la hemoglobina, no podemos hacer movilizaciones pasivas en un paciente que tenga el lactato sérico elevado, por encima de dos, porque vamos a aumentar el lactato, no podemos hacer movilizaciones si el hematoclito está por debajo de 6.5 y no podemos hacer movilizaciones pues si está desaturando hemodinámicamente inestable y si está recibiendo anticoagulantes, entonces, bajo ventilación mecánica, uno, posicionamiento y movilizaciones dentro de lo que es motor. Ahora, dentro de lo que es diafragmático, se le llama, nosotros le llamamos la estimulación, la propia sección diafragmática, la propia sección diafragmática, el término lo conocen probablemente, bueno, si es que me han hecho la pregunta, seguro han visto algo en el tema de propia sección de neurología, también se trabaja a nivel muscular, estimula la unidad motora, entonces, vamos a trabajar con ello, lo que son los músculos intercostales y el diafragma, la técnica se llama propia sección diafragmática, netamente, y no olvidemos el posicionamiento, cambios posturales para ayudar al drenaje de secreciones y la aspiración de secreciones, esas son las tres principales pautas que se trata si es un ventilador mecánico o no invasivo, ahora habría que ver el modo, si el paciente está en un modo de soporte o de apoyo, se pueden hacer otras cosas más, con el mismo paciente despierto, entonces, si es un modo de ciclaje parcial, o sea, que el paciente está despierto y puede colaborar, agregamos otras cosas más. Ok, una última pregunta, en la telerehabilitación, ¿no existe riesgo de que el paciente realice la terapia de manera incompleta o incorrecta? Exactamente, sí, es un gran riesgo, no se han hecho muchos protocolos, en el caso de que sean protocolos para telerehabilitación, realmente, se prefieren, pues, que hayan sido casos no, de repente, no graves, o de lo contrario, que hayan llevado antes el protocolo de manera presencial, ¿no? Entonces, habíanlo llevado de manera presencial en telerehabilitación, ya conocen el programa, pero sí, realmente, sí es una, es un tema que siempre van a tener ese riesgo en telerehabilitación, entonces, no a todos se les indica telerehabilitación, hay parámetros que nos van a, o criterios también para telerehabilitación, de preferencia, tiene que ser un paciente estable, independiente, o por lo menos semi-independiente, ¿no? Porque por eso vimos que hay una escala funcional, no es un tema de repente amplio, pero hay que determinar qué tan funcional o qué tan independiente es el paciente, si no es independiente, entonces, de preferencia, hay que darle solamente pautas posturales en lo que es telerehabilitación y monitorizándole, ¿no? Pero en realidad, las pautas funcionales que se le dan para telerehabilitación también son fáciles de llevar, entonces, hay que evaluar el tipo de paciente, ¿no? Siempre tenemos pacientes, a ustedes, yo sé que ven los pacientes que van a cumplir bien, ¿no? Uno evalúa como médico, ¿no? Evaluamos el paciente, este es un paciente que va a llevar bien el programa, ¿no? Tiene criterios, es independiente, ha ganado ciertas características, entonces, se le puede dar un programa de telerehabilitación, pero de repente tenemos un paciente que vemos que no ha cumplido su tratamiento antihipertensivo anteriormente, tiene ciertos criterios, vive solo, es mayor, entonces, no tiene criterios para indicarle un programa completo de telerehabilitación. Ok, doctora, muchísimas gracias por su exposición y por apoyarnos en este congreso internacional, realmente esperamos poder contar con usted en futuros proyectos para que pueda seguir colaborando con nuestros estudiantes y agradecido porque usted también formó parte de nuestra universidad. Ah, claro, sí, imaginen, yo soy la que está muy agradecida de esta invitación, yo solamente quisiera mencionar algo a los futuros colegas, ¿no? en el que fue rehabilitación, si bien la rehabilitación ahora está en un auge por el tema del COVID, pero yo sé que acá va a haber futuros cirujanos, futuros urólogos, ginecólogos, pediatras, entonces, los futuros cirujanos podrán requerir la rehabilitación posquirúrgica en sus pacientes, los futuros urólogos van a ver que sus pacientes van a requerir rehabilitación vesical, rehabilitación sexual, las futuras ginecólogas o ginecólogos van a ver que sus pacientes van a requerir rehabilitación del piso pélvico, los pediatras, rehabilitación de sus niños, oftalmólogos, rehabilitación posterior en pacientes también que pues tengan pérdida de la agudeza visual y así en varias áreas se lleva la rehabilitación, lo único que yo quiero recalcar con lo último que he mencionado es que realmente es un control completo posterior a nuestros pacientes, ¿no? hay que darle calidad al paciente, seamos unos profesionales de calidad, ¿no? van a ser unos profesionales de calidad, entonces hay que hacer una evaluación completa y un manejo posterior completo, no dejemos al paciente solo con el tratamiento de la enfermedad, sino fijémonos mucho en cómo van a avanzar estos pacientes, ¿no? Y bueno, nuevamente un gusto, un abrazo grande desde acá hasta Bolivia, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación y realmente espero acompañarlos en una próxima oportunidad siempre para ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.